El director regional de Sarnatur, Fernando Ortúzar, participó junto a empresarios turísticos de la provincia de Osorno de un taller de autoregistro que está ligado a la nueva normativa de turismo, donde se han cumplido las metas propuestas, indicó, logrando dos objetivos, cumplir con la normativa y obtener una base de datos actualizada. Como ustedes sabrán, la nueva ley de turismo exige que el 31 de diciembre del 2011 todos los servicios de alojamiento deben estar registrados en las plataformas de Sarnatur. Por lo tanto, se ha venido haciendo un trabajo hace varios meses ya de ir capacitando a los empresarios porque el registrarse significa tener que ingresar una cierta cantidad de datos, papeles, sacar algunos certificados, una serie de cosas que en la medida que ellos se les va capacitando y se les va ayudando lo pueden ir haciendo. Por lo tanto, ya estamos en la última etapa, ya estamos a poco que termine el mes, cumplimos todas las metas a nivel regional de esto, o sea, ya tenemos un grueso de la gente registrada. La autoridad de gobierno indicó que hoy en día los servicios de alojamiento, que son los primeros que se están regulando, tienen que estar en un 100% inscritos en la plataforma de Sarnatur. Es un respaldo de alguna manera, de que ante cualquier reclamo, ante cualquier situación, nosotros sabemos que ese empresario está realmente cumpliendo con una serie de cosas que si no estuviera registrado no tenemos idea. O sea, puede estar funcionando formalmente con sus papeles, pero si no está registrado Sarnatur nosotros no tenemos, en el fondo, un poco control sobre esos servicios. Este es un tema más que nada para los microempresarios, mucho más allá de que para el turista, no sé si el turista lo va a percibir mucho, pero es un paso también hacia la certificación. O sea, para poder certificarse a futuro, primero es que está registrado en Sarnatur, por lo tanto con esto se va ganando tiempo y vamos ordenando un poquito el naipe y vamos sabiendo quiénes son nuestros empresarios en cada provincia, en cada comuna y de esa manera también podemos ayudarlos más, por un lado, apoyarlos, hacer asistencias técnicas, pero por otro lado también en el caso de que imagínate que se muere un turista o hay algún accidente, nosotros sabemos y tenemos la historial y las fichas de ese microempresario en nuestro registro. Fernando Ortúzar agregó que se aprovechó la ocasión para exponer el proyecto que su cartera está trabajando junto a la ONEMI, denominado Los Lagos Destino Seguro. Nos convoca un poco producto de la erupción del bosque al caulle y nos motiva a generar un sistema en el cual podamos informar a los turistas de cuál es la situación, tanto de la información de la erupción, pero también poder manejar información de otras emergencias, dónde llamar, a quién recurrir, cuáles son los pasos a seguir en caso de una emergencia y de esa manera poder generar un sistema de protección civil adecuado cuando tengamos algún evento. Se espera que el próximo 28 de diciembre nuevamente se realice una actividad de este tipo junto a empresarios de la zona en materia turística.